Como todo un caballero ya no... Tú tienes un Twitter, ¿verdad? Tengo un Twitter, sí. ¿Cómo es tu Twitter, right? Arroba, Luisana Beilón, sin la N. Me tapo un papel, yo, yo, yo. Beilón 1, Beilón 1. Arroba, Beilón 1. Ok. Mira, después que tú tuviste ese rotundo éxito en el reality show, tuviste la oportunidad de participar en varias telenovelas en Venevisión. Así es. ¿Algún papel que recuerdes con especial cariño allí? Todos. Todo lo que trabajé y lo que he hecho y lo que recuerdo, con amor, porque recuerdo, hice un papel que se llamó Isabela, en Engañada, en el que aprendí muchísimo. Imagínate, como compañeros tenía Yanny Chimara. Wow, qué bien. Que en paz descanse. Te voy a nombrar una palabra. Carlos Olivier, que en paz descanse. Imagínate. Yo lo tengo en su gloria. Amén. Te voy a nombrar una palabra y me dices qué significa para ti. Forasteros. Forasteros es mi programa al que le estoy poniendo mucho corazón, en el que me estoy destacando como productora ejecutiva. Y pues es mi programa, es un TV show de 30 minutos dedicado al turismo internacional. Un tremendo programa. Tremendo programa. Con Panavisión, que es un canal nuevo, establecido en Miami, en Panamá, pronto vía cable aquí en Venezuela. Estamos en circuitos cerrados. Sí, señora. Pero en donde tú también eres mi compañero, mi amor, que él también tiene su programa hermosísimo. ¡Tuy hermana linda, linda de Raco! No mal, para allá, para Chiriquí, para Panamá, para allá. Ahí somos compañeros una vez más, mi Rodolfo. Sí, señor. Mira, llegó el momento de la Rodolfa. Ajá. Fíjate tú. ¿Qué te tocó a ti hacer en este momento? Dilo de tres maneras. Ajá. Tú nos vas a leer en alemán, en francés y después en español. ¡No! 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 ¡Pero! Ok, pero necesito que adoptes la actitud de todo esto. Por ejemplo, alemán, alemán. Después de alemán que viene, el otro que viene... ¡Francés, no? ¡Francés, no! ¡Francés, no! Pero es que no se habla el francés. Párese, párese. Ya voy a aprender, ya aprendí. Primero con el alemán. Ajá. ¿Ok? Alemán, ¿qué nos recuerda a Alemania Hitler? Bigote. Bigote Hitler aquí. ¡Astnia! ¡Upa! Ajá. Vamos ahí, ahí está el texto. Ve leyendo. Ponte el bigote. ¡Perro! ¡Perro! Ahí no dice perro. ¡Astnia! Ajá. ¡Vamos! Protagonista del rumen, ¿qué puede suceder? ¡Mit Arden figuret! ¡Bibotera más larga! ¡Mamito! ¿Qué diste aquí? Figuren istis a pleasure, es inmujerndad surcreta. Rodolf enrude mit der Rebetbiss, der new project. No te pongas grava. No te pongas grava, por la persona que está grava. Sigue con el bigote. Él era... Ajá. Ay, mira lo que dice ahí, ya yo entendí. Vamos, abajo. Ajá. ¡Ey! 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 Ahora vamos en... Ajá. En francés. ¡Francés! ¡Ay, me sudo y todo en esto! ¿Por qué? Bueno, me da calor, la calor. En francés, vamos. los froncés, los froncés, bueno, ¿qué dices? La protagonista de los romanos Oh, me interesa romántica Con un monumento en inglés para encorajar la impresión y la lógica mostrar los talentos muy intelectuales Un qué? Intélectuales Capel Tele ¿Qué dice ahí? Inspiró del froncés y la pique signó por Pecifotec no vio el proyecto Médouvera Le Detectives Films Le Detectives Films De vos ¿Qué dice ahí? Evitar lo que usted se va por pasar y retrouverla en Montchabati ¡Guau! Es que tú tienes un talento, mi amor que tú tienes que estar en Hollywood Yo te voy ¿Qué decía ahí en español todo lo que dijiste en español? Bueno, decía en protagonistas de novela me di a conocer junto a otros personajes me di el placer de animar actuar y hasta crear demostrar mi talento muy intelectual con Rodolfo en el guiso vine a gozar en nuevos proyectos me va a encontrar a la película Detectives te quiero invitar donde junto a Moncho Martínez vamos al desorden formal ¡Muy bien! ¡Qué belleza! ¡Pero una belleza! Al regreso de Comerciales vamos a estar hablando de esa película que está haciendo con Moncho Martínez ¡Bella! ¡Bella! No se lo muevan de allí señores nosotros venimos en muy poco tiempo por lo menos para el martes la próxima semana estamos de vuelta quédense tranquilos con el guiso por la tele si no estás tú si no estás tú si no estás tú